Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Poco F4. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y bueno, luego elegimos la opción Conexión y Compartir. Es una de las primeras y más abajo buscamos la opción de reiniciar Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth. La pulsamos, luego confirmamos Recuperar Ajustes, pulsamos Aceptar, esperamos un poquito y bueno, como ves los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Tiene un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.